La colpiza que les dieron en una fiesta, yo prefería que no, porque hay que resguardar. Entonces sería mejor que ellos lo decidieran, los padres de familia decidan eso. Yo me voy a encargar de mi labor, que como representante popular voy a exigirle a la autoridad que haya seguridad para todos los jóvenes y todas las personas en este distrito. ¿Deja las puertas abiertas para el diálogo con ustedes? ¿A los jóvenes? Ah, claro, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cuánto tiempo les da a las autoridades para que resuelvan? Ya lo dije desde el lunes y vamos a analizar qué tiempos puede ser. Necesito tener la emisora también de diputado para exigir determinantemente un punto de acuerdo en el Congreso de que se castigue aquí a quien no está cumpliendo con su función de seguridad. Una vez que yo sea, va a ser también una de las primeras cosas que voy a hacer. Un punto de acuerdo allá en el Congreso para que se investigue o se abra una comisión de la verdad sobre ese hecho. No vamos a permitir aquí una yotzinapa. ¿Si exigirías la renuncia entonces del secretario? Claro que sí, claro que sí, inmediatamente, eso es lo que voy a pedir. Sí de aquí a septiembre, cuando se hace, está ya el tiempo, ahí está el tiempo, que lo sepa el secretario. Ahí está el tiempo. Si en septiembre no está eso resuelto, entonces desde la tribuna del Congreso voy a denunciar ese hecho. Gracias. 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 Gracias.